Hola mis hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a un videíto más al canal y el día de hoy les traigo un vídeo colaborativo esta vez es con mi amiga Elby Makeup así que aquí les va a aparecer el cuadro, el encabezado de su página de YouTube así que las dos decidimos hacer un vídeo de nuestros labiales favoritos para este verano así súper mega caluroso nuestros favoritos, los que siempre estamos usando durante esta época de mucho calor y nada, así que les vamos a presentar de una vez los labiales que estamos usando no te olvides de que una vez que termines de ver este vídeo te vayas a su canal, el enlace se los voy a dejar en la cajita de descripción con el vídeo de ella para que ustedes vean cuáles son los labiales que ella nos va a mostrar para el verano vamos a empezar con este videíto así que yo tengo aquí en esta bolsita de aquí que justamente es mi bolsita de julio que me llegó Ipsy si no han visto el vídeo del unboxing de la bolsita de Ipsy se los voy a también a dejar en la parte de abajo para que vayan y los vean y también vean cuáles son los productos que he recibido este mes de julio bien, vamos a empezar con los labiales y yo tengo aquí varios labiales que a mí me encantan que he estado usando frecuentemente durante este mes voy a sacar mi espejito para poder ver cuando me estoy pintando los labios vamos a empezar con el primer colorcillo tengo aquí unos cuantos labiales a ver vamos a sacar voy a dejar los labiales líquidos para el último y voy a dejar voy a usar los labiales en barra primero he escogido de diferentes marcas para que sea mucho más versátil este vídeo y que sean marcas que realmente encontramos tanto aquí en Estados Unidos como allá también en Europa y también por supuesto en Sudamérica vamos a empezar con el primer labial y es este labial ya que es el labial de MAC MAC creo que se encuentra en la mayoría de los países es este de aquí y este viene siendo el Velvet Teddy el famoso Velvet Teddy aquí está es un color como rosita, marroncito súper súper bonito muy muy lindo se aplica súper fácil en los labios es súper cremosito y en mí es como un color súper natural casi el color de mis labios miren este es mi labio que no tiene colorete y este sí tiene si me estás viendo desde España sé que colorete ustedes les llaman al al blush pero por ejemplo en Perú nosotros le decimos colorete al labial ahí está esta es nuestra primera opción MAC Velvet Teddy es un labial súper llevadero lo puedes usar tanto para ir al trabajo para la universidad para salir con las amigas es un color súper mega divino bien ahora sí vamos a pasar con mi segunda propuesta para mi segunda propuesta les traigo este labial es como un bálsamo de L'Oreal Paris son los últimos que han salido al mercado y son estos de aquí me encanta es súper cremoso me lo compré el año pasado y me lo llevé a mi viaje cuando me fui a las Filipinas a Boracay y fue el único labial que me llevé y lo estuve usando todos los días es un color súper bonito es bien cremosito te agrega ese brillito súper glossy a los labios hacen que tus labios se vean súper mega jugositos y voy a pasar a aplicarlo ahí está es súper 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 bonito y te da ese gloss que a mí particularmente me gusta me gustan más que los labiales mate tiene ese como mentoladito en los labios que también te deja y está súper bonito el empaque también es una cosa súper divina es de acrílica la parte de afuera el envase y me gusta el diseño emplateado está súper bonito este es en el color Pitaya Plump el 106 de L'Oreal ahí está como mi tercera propuesta les traigo este labial de aquí de la marca Sephora y es un labial cremoso me gusta mucho la tapita plateada también se ve súper elegante este yo lo compré en oferta en la página web creo que es de 15 dólares su valor original y yo lo compré por 5 dólares este es en el color 08 vamos a pasar a ponerlo en los labios este es el tipo de dosificador con el que viene para poder aplicar el labial y es un color súper bonito es como un rojo naranjita súper divino es justamente este tipo de rojos que a mí me encantan son súper llevaderos no se siente nada pesado en los labios se siente súper ligero es más es como que si no llevaras labial en estos momentos no se camate es de los que tienen brillito ok y a mí me encantan este tipo de formato de labiales este es el Roche Cream Lip Shine ok ahí está súper súper mega bonito hay en muchos más colores totalmente vuelvo a comprar de esta marca de Sephora porque son de un de una consistencia súper mega ligerita bien vamos a pasar con mi cuarta propuesta adquirí últimamente este labial es un dúo ya que aquí arriba está el labial y aquí en la parte de abajo viene lo que viene siendo el brillito o el gloss es de la marca LA Colors y esto es una maravilla sabe a chicle del rosadito súper mega delicioso miren este color por favor precioso este pink de aquí uno de mis colores súper mega favoritos y aparte que huele mega espectacular se siente súper mega suave en los labios miren este color por favor divino ay me encanta miren este color divino 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 totalmente llevadero es muy parecido a este color de aquí de L'Oreal ahí está solo que este tiene mucho más brillo es más glossy que este de aquí si no quieres un labial tan glossy puedes usar este formato de aquí está súper mega lindo como yo les digo cualquiera de los dos es mi favorito vamos a ver como lo tapo tapa equivocada y aquí está la parte del gloss lo único que sí es que el dosificador con el que viene no es tan suave es un poco durito y lo que hace es que si no lo pones a toquecitos prácticamente como que se te lleva el labial yo lo pongo así a toquecitos si lo quiero más glossy y ya tenemos ahí el gloss y aparte que pues es un labial es un combo súper divino y de una marca económica bien como mi quinta propuesta les traigo este labial de aquí de la marca L'Oreal Paris es de la colección Le Macarons es el Infallible Pro Mate Liquid o Lipstick en el color 826 o color mango es este color de aquí es como un color naranjita una vez que tú lo abres huele huele súper mega rico huele como huele como almendras y otro olorcito más que no le llego a detectar pero huele mega delicioso miren que tal pigmentación de este labial de aquí ahí está miren este naranja precioso me encanta lo que me gusta mucho de estos labiales que les estoy trayendo es que no hacen el sangrado como se dice o el bleeding en inglés que tiende a correrse como por las ranuritas de los labios sino que se quedan espectacularmente donde se tienen que quedar no se corren para nada son súper llevaderos y duraderos esto una vez que seca seca en tono mate ahí está súper mega divino ahora sí vamos con el siguiente labial bien vamos con el siguiente labial y para mi siguiente labial les traigo este de wet and wild por supuesto wet and wild no puede faltar en mi colección es una marca que yo estuve usando o que estoy usando desde que estoy en la universidad es un maquillaje de una marca económica tiene muy lindos productos muy buenos también especialmente esta línea de aquí el wet and wild mega last liquid catsuit me encanta lo tuve lo tengo en este color de aquí que es oh my jolly y también lo tuve en el color carrot que es muy similar a este de aquí el de maybelline pero en los colores son súper súper similares y realmente la textura que tiene este labial la cremosidad con la que tiene es espectacular este es el dosificador con el que viene es un color rosado potente como a mí me gusta miren miren ese rosado precioso miren este color por favor este es uno de mis colores favoritos para el verano es un color vibrante es un color que te inspira a no sé a salir a la playa puedes ir a ir a comer con tus amigas no necesitas tener un maquillaje en los ojos tan elaborado simplemente con un poquito de sombras y este labial es como el statement de tu de tu rostro es muy pero muy pero muy divino me encanta no se te cortean los labios seca mate también y a mí me encanta muy pero muy muy bonito creo que de wet time igual este ya es el único que me queda voy a ver si compro más colores ahora que en unos mesecitos que entramos en otoño me imagino que el wet time while también va a sacar más colorcitos y también vamos a estar haciendo otro videito con labiales para el otoño ahí está vamos a pasar con el último labial les traigo este labial de aquí de la marca Anastasia Burberry Hills el empaque es súper bonito mucho muy chévere lo puedes encontrar en ultra en sephora en marshall's en marshall's lo van a encontrar siempre mucho más económico que si se van a ultra y en sephora creo que en ultra y sephora están más de 20 dólares pero si te vas a marshall's lo consigues hasta por 9 dólares si es que no más económico ahí está lo que me gusta lo que me gusta de la marca Anastasia Burberry Hills es que el labial es súper súper cremosito y si se pueden dar cuenta el dosificador es como una paletita plana a diferencia de los demás que tienen como una curvatura y se molda a tu labio pero este también funciona súper mega bien súper 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 mega bonito ahí está muy pero muy divino lo podemos usar tanto para el trabajo para salir con las amigas es un color súper súper mega llevadero yo me quedo con este labial porque justamente tengo un vestido en tonos lila y va súper mega espectacular con el vestido que estoy llevando en estos momentos les traje aquí una variedad de dos cuatro seis de ocho labiales que realmente son muy pero muy bonitos tuvimos este de MAC en el color Velvet Teddy que es un color más nude un color para todos los días para cualquier ocasión luego les traje este de L'Oreal que es un color súper bonito este para la playa mega espectacular te deja un gloss súper mega divino también tengo uno de Sephora en rojito me encanta este rojo de aquí también les traje este Lip Duo de la marca LA Colors con el olor a chicle y tiene un color súper mega espectacular divino también para cualquier uso para el trabajo para la universidad para salir con las amigas muy muy llevadero este color naranjita de aquí de la marca Le Macarons súper súper mega bonito este sí lo tienes que sacar con un poquito de aceite porque es no transferible y lo tienes que sacar así porque seca también mate el de Wet and Wild me encanta es súper cremoso es un producto económico lo encuentras en cualquier farmacia de diferentes colores muy muy cremosito no te agrietan los labios lo cual es un plus para esta marca de aquí aparte de ser libre de crueldad animal y por último este que tengo en mis labios el de Anastasia Burberry Hills espero que les haya gustado mucho la propuesta del día de hoy no te olvides de pasar por el canal de Elby Makeup recuerda el enlace lo voy a dejar en la parte de descripción así que vamos todas a ver la propuesta de Elby nos vemos no te olvides de suscribirte al canal déjame un comentario en la parte de abajo y nos vemos hasta otro videito si vienes del canal de Elby también déjame en los comentarios déjame saber y nada nos vemos Elby muchas gracias por haber hecho este video colaborativo conmigo nos vemos y espero que sigamos colaborando en videos futuros besos cuídate chao chau chau chau